Una reducción del 32% en absolutamente todos los delitos que se venían presentando en esta jurisdicción, una reducción del 25% en el homicidio, hemos capturado ya 182 personas por diferentes delitos y hemos desvertebrado dos organizaciones dedicadas al microtráfico, una organización dedicada a la microextorsión y una organización dedicada al hurto a residencias, precisamente que es uno de los delitos que más afecta a esta comunidad. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la policía, respaldándolos económicamente, institucionalmente y además vinculándonos con todas las actividades sociales, porque no solamente necesitamos impactar sobre el tema de seguridad policial, sino al mismo tiempo tenemos que actuar sobre la seguridad social que necesitan muchos de estos sectores que tienen graves problemas.